¡Suscríbete al canal! No quiero que lo hagas. No quiero que salgas lastimado de todo esto. Mirá, a mí esto no me va a lastimar. Vos sabés a qué me refiero, ¿no? No, no sé. Y tampoco lo quiero saber. Que estás fingiendo la paternidad que te gustaría que lo fuera. Me traes una locura lo que voy a decir, pero... creo que me gusta pensar que ese hijo es mío. Sos lindo. Sí, lo sé. Acariciame. Sí, claro. Acariciame que eso está dentro de mis límites. A ver, dale. Creo que me lo merezco eso. Dale. No, vos te metés en un sofá por acá porque te hacés odiar. Ay, Nachito. ¿Cómo puede ser que me hayas abandonado hace 11 años? No sé. No sé. No, no me contó nada. Qué raro, porque estas son cosas que entre los grandes amigos no se ocultan, no se guardan. Bueno, habrá querido mantenerlo en privado, Franco, quizás, no sé. ¿Quizás qué? No debe ser fácil para él contármelo. No para vos escucharlo. Franco, siempre quise lo mejor para Pedro. Siempre lo quise. No sé por qué me hablas así. Porque hay algo que vos a mí no me decís. ¿De qué hablas? Que te estás haciendo la superada, Verónica. Que te haces la tranquila mientras escuchás la noticia, pero vos por dentro te estás muriendo. ¿Y por qué supones eso? Porque vos te hubieras encantado ser la madre del hijo que espera Pedro, por eso. A mí me hubiera encantado ser la madre del hijo que espera Pedro. Pero ahora... Como también me hubiera encantado tener en este momento el bebé que estábamos esperando juntos, Franco. No, pará, 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 pará. No, no, pará, pará, perdóname. Perdóname, perdóname. No te quise decir lo que te dije. Perdóname, perdóname, Verónica. Perdóname. ¿Me perdonás? Verónica, perdóname, te juro que no te lo quise decir, te lo juro Lo dijiste, Franco Es que yo no sé qué me pasa, te juro que no sé qué me pasa Te juro que esto es muy mal, te juro que no me conozco Yo te desconozco, Franco Sos otra persona, estás Estás violento Te desconozco, vos nunca reaccionaste así Te desconozco Nosotros nunca tuvimos este tipo de problemas Nosotros éramos nosotros dos, ¿entendés? Nuestro mundo, punto, nada más Nuestro mundo no alcanzó para unirlos No alcanzó Nosotros en este momento estamos viviendo bajo el mismo techo, Franco Y yo necesito confiar en vos Necesito por lo menos que no perdamos la cordialidad, nada más Y no te juro que yo prefiero parar con todo este circo Y seguir luchando por Catarina sola No, 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 no Esto fue una crisis, ya está Fue una crisis Y una crisis está buena en algún momento porque generó un cambio, nada más O sea, de acá vamos a mejorar Verónica, ya está, ya pasó Ya pasó Así es fácil No sé si, te juro que no sé si es fácil Pero vamos a hacerlo, mirame Vamos a hacer lo posible Hacé lo posible, Franco Papá ¿Qué será? Le desma, dejala Dejala, no pasa nada No pasa nada, es una nena Es espantoso lo que vio Pero justamente por eso Los chicos se recuperan muy fácilmente de estas cosas Mucho más que los adultos Lloran, se asustan y después lo asimilan fácilmente Pero cómo se nota que no tenés hijos, ¿eh? Bueno, Dios va a saber perdonarlo La verdad no estoy buscando su perdón, padre Por eso me caes bien vos Tenemos un enemigo en común Rita Hola ¿Qué tal? Hola Hola, Rita Yo puedo entender que alguien esté enojado con Dios Pero me parece que no es para vanagloriarse Bueno, a veces cuando a Dios se lo usa de escudo No queda otra que agarrar una lanza y atravesar ese escudo La lanza del amor podría ser El amor no es peligroso Siempre y cuando sea correspondido, Rita Bueno, me parece que ustedes tienen que hablar de algunas cosas Yo los dejo Permiso Chao, que tengas buen día Saludos, doctor Pensé que habías bajado la guardia ¿Yo? Bajar la guardia nunca Claro Y ahora buscas aliados en contra de Dios para provocarme No, Miguel Conmigo alcanza y sobra No, no me... Va a saltar muy elegante No, no, fuera ¿Qué pasa? Fuera que es mala suerte ver al novio Por favor, salí Le expliqué mil veces, Angelita Es al revés, Juan Vos no me vas a poder ver a mí Claro Tienes razón, Belén Es así, Belén Pero sí ¿Seguro? Bueno, parece la novio, chico Che, qué coquetón Sí No, viste Escuchame, Belén Yo hablando de eso, de lo coqueto Digo, ¿por qué no comprar un traje nuevo? Sí ¿Por qué no se escuchó algo? Lo que pasa... Para, ¿qué opina Belén? Escuchemos a Belén, a ver Lo que pasa es que trae recuerdos, mami, el traje de él Pero claro Claro ¿Y qué recuerdos? Oíme, la primera vez que vi al padre del contraje Escuchame, no sabés lo que fue ese casamiento Dios mío, lo que fue la fe Angelita, que era una dignidad Otro día me cuenta, otro día me cuenta Vamos a preparar un mate a la cocina No, no, no Que me caso con este, tranquilo, que me caso con este ¿Qué haces? Te gusta, ¿no? Sí, me encanta Me queda pintado Sí, y me gusta que te cases con el traje de tu papá, de verdad ¿En serio? ¿Te te ha dicho que no? Bueno, nada, nada, me gusta Te entiendo ¿Sabés por qué me gustás vos a mí? No Porque Porque sos la mujer de mi vida Y porque me apoyás en todo lo que quiero y en todos mis sentimientos Todo lo que siento me lo apoya, Belén Te quiero agradecer por eso ¿No sabés por qué me gustás vos a mí? No Porque nunca te olvidás de la gente que querés Y por eso te quiero Hola Hola ¿Cómo estás? Hola, Cata Bien Tratando de estar bien, en realidad Me enteré de que Julia está embarazada Sí Te felicito No me contaste que ibas a ser papá, Pedro No tengo nada que contarte No entiendo No te pone contenta La noticia no te pone feliz Vas a ser papá de un hijo de Julia Julia está embarazada de Nacho ¿Qué? Luli Luli Luli, déjame que te explique Déjame, déjame No, no quiero escucharte Lo que pasó tiene una explicación, mi amor Y tu cara lastimada también tiene explicación Esto No, esto, no, no Mira, esto no No fue nada Es Es menos grave de lo que parece, de verdad No sabés cómo quedó el otro No es gracioso eso, papá No, no, está bien, está bien, perdona No me toques ¿Y tu beso con Elena? No, no fue un beso Sí, yo te vi Sí, ya sé Pero lo que te quiero decir es que no fue un beso sentido Fue un impulso Me equivoqué Pero, a ver Fue un beso sin pensar Sé que es difícil de entender, mi amor Pero es así ¿Ya no querés más a mamá? ¿O estás enojada porque nos abandonó? Sí Sí, estoy enojado porque nos abandonó Pero yo a tu mamá la quiero con todo mi corazón Más allá de lo que pasó con Elena Bueno, entonces anda a buscarla La extraño mucho Anda a buscarla Por favor La extraño, mi amor No me toques No quiero con vos Quiero con mi mamá Yo la extraño Andá, te quiero con mi mamá Cuando tengan los resultados de los análisis vuelva a verme, ¿sí? Bueno, muchas gracias A ver Espera, espera, espera Uy, no ¿Qué es esa cámara? Bueno, que quería saber si estás mejor No, no estoy mejor Y ya lo viste, así que te podés ir Porque llega a entrar Verónica acá y a mí se me arma otro lío y no tengo ganas Ah, bueno, pero si puede venir Verónica significa que entonces las cosas entre ustedes marchan mejor No, no marchan mejor Al contrario, está todo mal Y va a estar cada vez peor Porque estamos conviviendo bajo el mismo techo Porque a mí se me ocurrió la brillante idea De ayudarla en la adopción de Catalina Ajá O sea, ella aceptó Yo la engañé O se lo pedí No sé por qué en realidad Tampoco hay papeles de divorcio O sea que no nos vamos a divorciar Vamos a ser marido y mujer Hasta que la muerte o Pedro nos separe Ajá Y de todo lo que te estoy contando El único responsable soy yo La culpa la tengo yo No le puedo echar la culpa a nadie El principal protagonista soy yo Bueno, pero tampoco sos el héroe Digo porque estás sufriendo mucho, ¿no? No sé Yo, como lo veo, sí soy el héroe El héroe, pero de una manera Bastante extraña Mirá lo que será de extraño todo Que con la única persona Con la que me puedo sentir libre Hablándolo es con vos Bueno Al fin Al fin tenemos algo en común Al principio me costaba creerlo Por cómo estábamos nosotros, pero Pensé que la conocí a Julia Pero evidentemente me equivoqué Y es lógico Estaban por casarse, ¿no? Sí Sí, y otra cosa más también Ahora hay reacciones de ellas que me Que me empiezan a cerrar Podemos cambiar de tema No importa todo esto ahora Por favor, te lo piden No importa, Pedro Te va a ser bien Te va a ser bien hablarlo Contame Nacho fue El primer amor de Julia El primer hombre en su vida Y ella me dijo que Me lo dijo bien claro Que el primer amor nunca se olvida Y eso es cierto Sí, lo cierto Lo cierto es que Tengo un dolor terrible y Me había dado una oportunidad con Julia Después de todo lo que sufrí por vos, ¿sabés? Los dos sufrimos mucho Disculpame, no Estoy hablando estas cosas con vos y no No, pero está bien No, no, es que Perdón, en serio, perdón Pedro, quedate tranquilo ¿Podés hablar esto conmigo? Tenemos una historia Y no corresponde que te esté contando estas cosas a vos Te pido perdón, en serio No te quiero lastimar A ver, Pedro Pero es lógico que hablando surja lo que pasó entre nosotros Porque nosotros tenemos una historia Y sucedió y es real ¿Sabés qué? Yo pensando en todo lo que pasó entre nosotros Muchas veces me arrepiento de haberme ido corriendo Como también me arrepiento de todo lo que pasó después Cuidado, no me mires así ¿Te molesta? No, no, no No sé si me molesta, pero Eso también está dentro de mil límites Una mirada como esa Tus límites cambian todo el tiempo hace un rato Estaba permitido una caricia Bueno, pero una caricia sí Una caricia sí Pero una mirada como esa contiene otra cosa Con una mirada así uno puede enamorar Puede censurar Puede odiar Pero jamás puede mentir Ahí es cuando el escritor me empieza a confundir un poco Bueno, no te preocupes que el escritor está confundidísimo Ah, bueno, entonces tengo razón Te está haciendo mal todo esto No, no, mirá Yo sé que estoy condenado a amores no correspondidos Y también sé que es el precio que tengo que pagar Por haberte abandonado hace once años Según me dijiste recién ¿No? Tres meses ¿Cómo te estaba mirando? Con mucho interés No, no te estaba mirando con mucho interés Sí, me estaba mirando con mucho interés Y lo sabés ya Así Lamento decirte que yo Sí, que estás pasando por un momento muy sensible Y que yo tengo que ser fuerte Y te tengo que comprender Como una amiga que está en problemas Muy bien Ay, cómo me hubiese gustado Hace once años que vos me dijeras una palabra de amor Un llamado de los tantos que me prometiste que me vas a hacer y no hiciste Me da tanta bronca que llegué ahora ¿Sabés que hay muchos grandes autores que dicen que el amor Se inventó para no ser correspondido Porque eso lo mataría de hartazgo Y tampoco se inventó para ser correspondido Porque eso lo mataría de hambre Muy bien Vos tenés la particularidad de hacerme sentir bien En momentos donde empiezo a sentir que nada tiene sentido ¿Cómo que no? Ese hijo tiene sentido Sí, ese hijo tiene sentido Así me gusta, ¿ves? Eso me gusta, tus límites, así Es que a veces los límites se confunden un poco Nacho, cada día que pasa Cada cosa que decís, que haces Hace que yo te quiera un poco más Te voy a proponer No, no ¿No qué? Sentate ahí No, no, te voy a proponer Que mejor Nos pongamos a cocinar Porque esta conversación se está tornando Tanto difícil Complicada, peligrosa ¿Sí? Peligrosa Vení, te invito ¿Vení? Sí, hace esto que voy a buscar unas cosas Buen día Buen día ¿Hay pollo? Sí Bueno, pechuga grillé con ensalada verde nada más Muy bien ¿Para tomar? Mineral sin gas Ok Sencillo Sí, sí, sencillo ¿Te interesa la filosofía? En realidad más me interesa el derecho Bueno, entonces te interesa la filosofía Porque Platón decía La justicia es devolver a cada quien lo que se le debe Me dijeron que usted es un importante fiscal No, ya no Era Y contame vos ¿Qué estás haciendo con tu interés por la justicia? Bueno, por ahora no mucho Yo en realidad estoy juntando un poco de plata Para poder bancarme la carrera de abogacía A distancia, claro Está muy bien Te felicito Gracias Yo hice lo mismo de Jomiel Es mucho esfuerzo Pero a la larga te trae mucha satisfacción Sí ¿Voy a hacer el pedido? Así no lo merezco más con la charla No, está muy bien Gracias Doctor Me está siguiendo, me parece ¿Y yo qué debería pensar entonces? ¿Venís a mi casa a la madrugada? ¿Me sorprendés en la puerta de la iglesia? Pero vos venís al restaurante de mi amiga Perdón, ¿molesto? No Es bueno Solo con un libro Sí, una buena lectura es la mejor compañía La mejor, bueno A veces puede haber otras mejores también Yo elijo este Bien, te dejo con tu libro Gracias ¿Pudiste hablar con Luli? Pude hablar ¿La calmaste? No No lo pude Apenas fui capaz de darle una explicación ridícula Nunca debió haber visto eso, nunca Yo no sé cómo puedo cometer tantos errores Está sufriendo por mi culpa y eso yo no lo voy a perdonar ¿Querés que hable con ella? Tal vez a mí me escuche, no sé Ni de tu corra No te metas con mi familia ¿Está claro? Porque ese es mi problema Vos ocúpate de tu trabajo Ya perdimos demasiado tiempo Ocúpate de buscar la plata para comprar el campo de Castillo Sí, yo ya lo sé, ya entendí Esto fue un sueño, yo nunca voy a poder tenerte Bueno, en realidad fue una pesadilla ¿En serio lo decís? ¿Lo pensás? Sí Sí, me desperté Me desperté y me encontré con el límite Que es Verónica ¿Entendés? Mi hija Verónica No se te nota muy convencida, Mara Y es que en el fondo no lo estoy Es insoportable, es una pesadilla Pero no lo puedo evitar Es una tortura Por un lado yo tengo este sentimiento hacia vos Y por el otro, obviamente, estoy pensando en mi hija Es así Entonces cuando a mí me aparecen estas imágenes todas juntas Yo siento que me hago como que no puedo respirar O sea, por un lado te veo a vos La veo a ella y me veo a mí en el medio de todo eso Bueno, calmate porque Porque está bueno que hayamos tenido esta charla ¿Qué sé yo? A mí por lo menos me alegra, me tranquiliza un poco Que podamos haber charlado, ¿sí? Por lo menos sin que te metieras encima Ya es un avance Es de ello, las cosas en algún momento tendrán que explotar ¿Viste? Para que podamos verlas claras ¿Qué sé yo? Sí, es verdad Tenés razón Ojalá a mí me pasara lo mismo con Verónica Bueno, ojalá a mí también Franco ¿Yo te puedo pedir algo? Sí ¿Y esta charla que estamos teniendo? ¿Podés no contarle nada a Verónica? ¿Puede ser? Dale Esta charla adulta y serena que tuvimos Después de dos años Va a ser nuestro secreto Creo que no vale la pena arrepentirse Ni sentirse culpable por lo que hicimos Los dos intentamos ser felices a nuestra manera como pudimos Creo que vos lo lograste y yo también, ¿no? Sí Lo que pasa es que cuando uno Se siente mal se olvida lo bueno que vivió antes Yo no me olvido Yo tampoco Igual hablaba de De lo bueno que vivimos Vos con Franco y yo con Julia también No es que Yo no haya sido feliz Con Franco, pero No puedo dejar de pensar Que los mejores momentos que viví fueron con vos, Pedro ¿Quién es? Gloria Buenos días, Verónica ¿Cómo le va? Pase Buenos días a ambos ¿Cómo te va? Es la segunda vez que vengo a la casa y lo encuentro a usted Ah, pero eso es natural Porque él es mi amigo y estábamos tomando unos mates Ah, un amigo que fue su pareja ¿Me puede explicar qué está pasando acá, señora? ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar ¿Qué hace el amor si se vuelve a encontrar? ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos del ayer? ¿Qué fue una niña? Hoy veo una mujer ¿Cómo cuenta que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre Te amaré siempre así Aunque no seas mía Ay, no ¿Cómo decirte que te quiero? Y desafiar al mundo entero ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón Disculpe, ¿no? ¿Usted necesita saber de mi pasado para esto? No lo entiendo Sí, si ese pasado interfiere en su familia actual En la cual usted pretende insultar a Catalina Sí, claro No, bueno, pero... Pero esto no interfiere Porque yo no estoy haciendo nada malo Ni lo hice, ni lo voy a hacer Perdón, señor... Señorita, no señorita, perdón ¿Usted cómo sabe que nosotros fuimos novios? Es mi trabajo Tengo que evaluar a todas las personas que quieren adoptar Para ver si están en condiciones o no de hacerlo Perfecto Quédese tranquila entonces Porque Catalina está en las mejores manos Quédese tranquila Eso lo veremos Yo la verdad que encuentro acá una forma Muy rara de vincularse Es más, me parece que su marido el otro día No le gustó demasiado verlo al señor acá ¿No? No, no Bueno... En realidad, Verónica y yo no estábamos haciendo nada malo Estábamos tomando unos mates Y no tenemos que ocultarle nada a nadie Ya se lo dijo Verónica Nosotros somos amigos Y le repito Catalina está en las mejores manos Verónica es una excelente persona Es una excelente mujer Y es una excelente madre ¿Sí? Palabra de ex No es normal Es usual No me lo puede negar, ¿no? No, no Tiene razón Pero cuando un ex Habla bien de De su ex pareja Me imagino que eso ya le va a alcanzar Y le va a sobrar Para darse cuenta que Verónica Es la mejor Ya es la mejor Madre del mundo Palabra de ex Hasta luego Gracias por todo Hasta luego Chao Suerte, Verón Chao Que siga bien Chao ¿Le sirve un café? Piudo Ay, sí, pobre Me lo contó él La mujer y el hijo murieron en un accidente Ay, horrible Pobrecito Con razón tiene esa cara de triste ¿Qué te parece? Pobre hombre Y es tan... ¿Tan qué? Apático ¿Apático? Estante ¿Te parece? Sí ¿Por qué? No, no, no Parece apático Justo vos que te pedo en la casa Viene acá al restaurante La verdad que no, no coincido Viene acá al restaurante Pero me fleta de la mesa ¿No sabés? ¿En serio? Bueno, una manera de decir Pero me choca así ¿Eh? ¿Por qué le dijiste? Se quedó chorlando así con Pablito Y me choca Sí ¿Que le dije? No, no Le dije... Va, le pregunté si me estaba siguiendo No, va Va ¿Qué? Es un error ¿Pero es un error? ¿Por qué no podés hacer esos chistes? ¿Cuánto más te lo tengo que decir? ¿Asustás? Pero es un chiste No podés, Rita No podés hacer cosas que vos no podés hacer Es así Ahora vos fijate cómo sos, ¿no? Un hombre que es imposible, Miguel, te encanta El que te hace sufrir a vos te gusta, sí No, no, no Negadora Ahora un hombre viudo, posible Que quizás le gustás A veces hay un montón de preguntas Es apático O sea, eso se extraña a veces Coincido mucho Joven, viudo y estanciero ¿Qué más querés, Rita? Es verdad Es verdad Pero es que ese no hay problema Ese no hay problema Que siempre quiero más Explícame Explícame, por favor, por qué Julia me hizo esto Por favor, te lo pido, explícamelo ¿Qué pasa, Pedro? Acabo de recibir Uno de los peores golpes que me dio la vida Confirme que elijo que Te espera Julia de Nacho Yo no sé, viste, porque Dame, dame, dame Este, el traje necesita muchos arreglos La sisa, la manga Bueno, mami, no te preocupes Arregláselo como puedas No, yo se lo voy a arreglar Yo se lo voy a arreglar porque, viste, Juancito tiene mucha ilusión Con eso Sí, porque era el padre No, es que la verdad Menos mal que vos te dedicás a la costura Porque yo soy nula, nula Por no decirte que me llevo a las patadas con la costura Va a quedar una pinturita Un jornito ¿Y vos, Nena? ¿Qué? ¿El vestido? ¿El vestido? Bien, bien, ahí anda Bien, bien Sencillo, tranquilo Así que lindo No me pongas nerviosa Porque esto ya lo hablamos Vos no podés entrar a la iglesia así nomás Mamá, no dije así nomás Dije, sencillo, tranquilo, nada más que eso Pero sale, Angelita, mi amor Lo que yo te quiero Lo que yo te quiero decir Es que vos sale Uno se casa por una vez en la vida Toco madera, viste Ay, mamá No seas exasperada Vos tenés que entrar como una reina Mi amor Una reina Apoyame en esto, Angelita Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, pero hay que ver Yo les agradezco muchísimo Todos los consejos que me puedan dar Pero prefiero no hablar más del tema, eh No, claro Porque si, ustedes después Le dan letra a Juan Juan viene a mí Me lo tengo que aguantar yo Sí, porque si fuera por dentro Con caballo blanco, con pito, con matraca Con trompeta, con todo La verdad, no quiero eso Es un sol No, no, no Mi hijo un sol No, por favor Ponete el protector solar, querida Porque es bradísima Bueno, bueno No te preocupes No, no te preocupes Sí, bueno Nos vamos a manejar muy bien Con tu hijo, con Juan Porque mi hijo te dormís Y te vela Ay, por favor Hablando de Juan Sí, hablando de Juan Me voy a juntar con él ¿Eh? Buenas, nada Que ustedes sigan hablando Tranquila Chao, mi vida ¿Sabés cómo te quiero y te adoro? Novia de América Chao Brava, lindo carácter tiene Difícil No, no, no Lindo carácter Lindo carácter Difícil, es Tana Lindo carácter Para mi hijo Lo mejor Que lo tenga cortito Angelita Juan Va a tener que tener paciencia con esta Que es, viste, tan a cabeza dura Y bueno Sí, pero está bien Está bien Ay, menos mal que nosotras nos llevamos tan bien Qué buenas consuegras que somos Pero viste Porque al final yo amo a tu hija Y vos amas a mi hijo Tenés razón Se nos cruzaron los hijos Esperá que Ya te hago otro matecito ¿Sí? Eh, permiso Ah, ¿cómo le va tanto tiempo, Aurelio? Quería ver a Ángela ¿Aurelio? ¿Cómo está, Angelita? Ay ¿Y usted cómo sabía que yo estaba acá? Es como se le ocurre que yo no iba a saber dónde está usted Bueno, no me vengas con que una mirada lo va a espantar ahora, ¿eh? Yo no dije nada No, bueno Pero te vi la cara ¿Qué te pasa? ¿Qué pensaba? El Pedro Y sí ¿Ves? A vos la vida te dio un tipo posible Y estos desgraciados te lo volvieron imposible ¿Qué? No es como una síntesis que tenés Sí Te morís de ganas de decirle, ¿no? Todo Ay, amigas, sí No lo puedo ¿Qué voy a hacer? Te lo vas a tener casado La cuenta para la mesa del doctor Déjamelo a mí ¿Vos? ¿Comiste rico? Muy rico, gracias ¿Te traigo un té? No, no, ya pedí la cuenta No, no, es invitación de la casa No, por favor, me ofendo No, no, me ofendo No, no, no No se habla más, te invito a la casa ¿Te vas a obligar a que no vuelva a retar? No, vas a volver porque nosotros tenemos un sistema La segunda vez te cobramos doble Tal vez ¿Dónde vas? A hacer algo que no puede esperar Bueno, parece que no podemos controlar todo, ¿no? Pero la próxima vez me vas a dejar pagar Porque de verdad no vuelvo, ¿eh? Me siento incómodo Muchas gracias y buenas tardes Buenas tardes ¿Dinero es el doctor, eh? Sí, y raro También, rarísimo ¿De qué hablabas conmigo? Bueno, es innegable que Catalina está muy bien Se la ve tranquila Feliz Bien alimentada Es verdad, es verdad Bueno, ¿tiene alguna otra pregunta o algo? No, no, creo que no Bueno, entonces será hasta la próxima visita, ¿no? En verdad, sí Hay una cosita más Sí Me figura en su registro un dato que no es menor Algo que tiene que ver con usted y con su maternidad Según su historia clínica Acá dice que usted ha perdido dos embarazos ¿Es así? Sí Sí Sí, es verdad Es algo doloroso para mí Pero... Bueno, no entiendo qué tiene que ver eso con la adopción de Cata Tiene que ver Yo puedo pensar que usted está adoptando a Catalina para tapar esa angustia, ese dolor No Perdón No, creo que no tiene razón A ver, es algo doloroso para mí Pero yo el duelo por esas pérdidas ya lo hice Y bueno, el destino me trajo a Catalina a mis brazos La mamá quiso que yo la cuide Y es lo que más quiero hacer por el resto de mi vida Perdone, pero no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra La veo tan nerviosa Que me da que pensar que tengo toda la razón del mundo Es que no, no Me pongo nerviosa porque Me parece muy injusto lo que está diciendo Este deseo de adopción por Catalina es Tan puro como el amor que siento por ella Disculpe, pero si no tiene otra pregunta ¿Me está echando? No, 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 es que como no la esperaba La entrevista termina cuando yo lo decida Bueno, por eso ahora estoy buscando a ver la posibilidad de conseguirme algún trabajito, ¿no? Estuve pensando en Santa Ana, que es una zona que hay muchas estancias, ¿no? Va a ser una pena Estar lejos de usted Una verdadera pena Sí, bueno, lo que pasa es que acá en Santa Victoria La cosa ya para mí se hace Muy dura, ¿vio? Pero bueno, también podría haberle el lado positivo, ¿no? ¿Y cuál es el lado positivo? Y que me va a extrañar Usted siempre tiene la palabra justa Eso es lo que me gusta de usted, por eso se le extraña tanto Sí, la verdad es que aunque se me parta el corazón por la pena Yo comprendo los motivos que la llevan a alejarse de la casa de Julia Y sí, porque la verdad es que eso ya era insostenible para mí ¿Sabes qué pasa? Yo soy un tipo de persona que cuando no me gusta algo Algo es una cosa que se me hace un entripado acá que no... Ya sabes que, Angelita, usted es derecha como un álamo Eso es lo que más me gusta de usted Bueno, voy a tener que irme Ah, ya, ya, ya se va Y sí, porque tengo muchas cosas que hacer en la estancia y me... Ah, bueno, bueno Bueno, gracias por haber venido, aunque sea un ratito, a verme Sí, ha sido lindo hablar un ratito con usted Sí, sí, sí Bueno Bueno Bueno, entonces nos vemos, ¿no? Bueno Bueno Nos vemos Sí Nos vemos ¿Qué te tenía? ¿Quieres saber cómo ya? ¿Qué es esto? ¿Picarona? Yo no quiero entrar con la marcha anunciada, Belén No me gusta esa tía Bueno, a ver, ¿y con qué te gustaría entrar, Juancito? Me gustaría una zamba, por ejemplo ¿Una zamba? ¡Qué bueno! Y si no sabes que una tarantela no estaría nada mal, ¿eh? No, pero... Si no, algo más patriota, la marcha de San Lorenzo ¿Esa te gusta? Juan, ¿me estás cargando? ¿Cómo vas a entrar a la iglesia con una zamba? No, pero, ¿cómo que no? Es moderno, aparte seríamos innovadores en eso Juan, hay lindas zambas de cita rosa, de cafuna Hay unas zambas que son preciosas Claro Que el padre Miguel... Yo voy a hablar con el padre Miguel Él me va a saber entender perfectamente No, para qué padre Miguel te casás conmigo, no con el padre Miguel Conmigo tenés que consultar... Ya sé que me caso con vos, pero yo le voy a hablar con él No, conmigo tenés que hablar, Juan Juan, espera un poquito ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Dónde viene usted? Hola, Juan Hola, Juan, no, ¿de dónde viene usted? De la pensión Ah, de la pensión, ¿qué viene bien? Deje de ver a mi mamá Veinte veces se lo dije, me tiene poderio Mi mamá no le va a dar bola Así que termínenla con mi mamá, ¿me escuchó? Yo no la estoy persiguiendo, yo vengo a visitarla Ah, no la estás persiguiendo, deje de ac... No, para un poquito vos De verdad, calmante Deje de acosarla a mi mamá Se lo pido, por favor, a Aurelio Termínenla Estás equivocado Ah, estoy equivocado, entonces explíqueme, a ver Te voy a explicar Mirá Lo que yo siento por tu mamá Vos no lo vas a cambiar ¿Está? Es un sentimiento limpio, honesto, tranquilo ¿Eh? Y respetuoso Y tu madre es una dama ¿Sabés lo que falta ahora? Lo que falta es que vos aprendas a respetarnos a nosotros Que somos gente grande ¿Está bien? Que pases buen día Chao, Aurelio Chao, hasta luego Todo lo que te dijo tiene razón Y te mereces Te pido, por favor Te pido, por favor Te pido, por favor No quiero discutir con vos Y menos quiero discutir con Aurelio Que es el día de la pelea hoy En los próximos días tendremos el resultado del análisis del ADN Ahí veremos cómo seguimos Perdón, ¿qué quiere decir con veremos cómo seguimos? Si el resultado da a favor del señor Marco sobre Catalina Su situación la veo en problemas, es la verdad Perdón, permítame decirle que siento que está en contra mí y no sé por qué ¿Sólo estoy a favor de la beba? Es mi obligación Yo sé que a veces puedo parecer un poco odiosa Pero debo evaluarlo todo Debo pensar cada detalle para el bienestar del futuro, del presente, de Catalina No es nada personal Bueno, espero que sea así Le aseguro que es así La acompaño Adiós ¿Qué haces acá? No vine a discutir, hija ¿Se puede? Estoy ocupado, estoy trabajando Es un segundo Vos me devolviste la alianza comunidad Andrés y yo vine A devolverte el cuaderno de Dora Listo A todo prolijito Ninguno de los dos tiene nada del otro Te equivocás Yo sí tengo algo tuyo ¿A qué viniste, Mara? Necesitaba verte Te extraño Te extraño mucho, hija, mucho Yo sé que estuve mal, ¿eh? Muy mal, muy mal Pero bueno, soy débil Soy muy débil Y me enseguecí, no sé Me olvidé Me olvidé de lo más sagrado que yo tengo en esta vida Que sos vos Perdóname, mi amor Perdóname, yo te juro que perdí todo en esta vida Absolutamente todo Y lo único valioso que pude recuperar Fue tu amor Pero ya sé que lo arruiné No pude Es que yo no, no No puedo No supe ser tu mamá No sé por qué, te juro que no sé por qué Es como si yo tuviera adentro mío una fuerza Que me obliga a destruir todo lo bueno que yo tengo Perdóname, hija Perdóname Lo arruiné, lo arruiné Fui yo Es más fuerte No lo puedo controlar Te juro que no, no lo puedo controlar Me di cuenta, me di cuenta Pero quería que supieras que soy consciente de que Esta vez te volví a perder Como cuando vos eras bebé Es que no me perdiste Me abandonaste Que es distinto No, no, yo no te abandoné Yo te dejé con tu tía ¿Sí? Sí Con esa tía que cuando tenía 14 años me quiso prostituir Sigo con la historia familiar feliz si querés No No, no, está bien No, ya Me di cuenta que ahora te perdí Te perdí para siempre Está bien Mamá Sí Estás a tiempo todavía No me vuelvas a perder porque yo te necesito mucho Ay, hijita No, mi amor Por favor, perdóname Perdóname, Verónica Perdóname, mi vida Perdóname, muy franco Llega un mal momento, parece No, no, está bien Yo ya me iba Yo ya, mi amor Chao ¿Y ese abrazo? Es mi mamá Me traicionó de la peor manera, pero Es mi mamá Yo pensé que sí, que Que tenías algo mío, pero Hoy a la mañana comprobé que Que no Que no es verdad ¿De qué hablas? De tu embarazo Te escuché cuando le decías a Nacho que Que es el padre Te escuchaste Sí Sí Tenías la ilusión de De que no fuese así, pero No quiero hablar más del tema ¿Puedo ser? No, me parece lo mejor Bueno, sí, mejor Mejor Igual yo sí tengo algo tuyo Me quedo con todo el amor que me diste No te alcanzó el amor que te di No digas eso Sí que me faltó ¿Qué querés que te diga? ¿Qué te puedo decir si cuando estabas conmigo te acostaste? ¿Qué querés que te diga? ¿Te acostaste con Nacho? No, no, no hace falta No hace falta No ¿Te puedo pedir un favor? Sí Andate Sí, claro Igual A pesar de todo esto, yo sí te sigo amando Sí, claro Luisa Pedro Hola ¿Qué pasa? ¿No querés contar? Yo creo que hiciste bien en escuchar a tu mamá Las cosas me parecen, ¿no? Que llegaron a un límite en el cual tenés dos opciones O no la ves nunca más O hablas con ella y después ves qué te pasa Hola, Franco Hola, no entiendo Hola, ¿qué se saluda? Estoy saludando al Franco que yo conozco Al que siempre fuiste Al otro lo dejaste en el consultorio Y el otro es como un amigo íntimo, digamos Que lamentablemente no lo puedo sacar de la casa, pero sí Y en su nombre y en el mío propio te pido perdón Y yo te perdono Pero no quiero ver más a tu amigo por acá Vamos a ser vos y yo, nada más ¿Vos y yo? Sin amigos íntimos Ay, qué difícil va a ser esto, Franco Qué difícil Bueno, me voy a bañar ¿Estás atento, Cata? Dale Con Julia Nos íbamos a casar Y todo se empezó a complicar cuando Cuando le vendió el campo a Lautaro, ¿sabes? Ahí se arruinó todo Sí, estoy al tanto de eso Hice evidente que tiene un objetivo muy claro, Lautaro Y era que vos estés fuera de esta tierra, ¿no? Sí Caí Caí, caí Entré como un gil Verónica me pidió que te ayudara, Pedro ¿Verónica? Sí, estuve hablando largo rato con ella Te quiere mucho, ¿sabes? Está muy preocupada por todo lo que te pasa Sí, Verónica Es una gran persona, es una gran mujer Lo que pasa es que en este momento yo No puedo pensar en nada No puedo pensar ni Ni en Verónica, ni Ni en recuperar mis tierras Me quedé sin fuerzas Mira, Pedro Yo sé que... Doctor, yo Disculpe que le interrumpa Yo le agradezco mucho La mano que me está dando, pero Lo único que puedo hacer ahora es Tratar de superar lo que me pasó con Julia, ¿sabes? Te entiendo No es que me haya rendido, pero No tengo ni la cabeza ni el corazón para recuperar lo que es mío Está bien Hagamos una cosa Este caso pasa a guardi intermedio Hasta que vuelvas a recuperar tu fuerza, ¿te parece? Y ahí hablamos Sí Pero ponete bien, Pedro Yo no puedo darte las fuerzas que te faltan Nadie puede Está bien Cuando tengas lista esa suma de dinero Me avisas, entonces ¿Quedamos así? Muchas gracias, además está decirlo Y cuando quieras, concertamos una reunión Para poder Agradecértelo más concretamente Gracias de nuevo Adiós Perdón, pero tenía que Atender este llamado, era muy importante Entiendo perfectamente Muy bien, mi querida Gloria Hablemos de esa tal Verónica Cabañas Me imagino que los informes que te pedí Sobre ella y la Beba Van a ser desfavorables Padre No debería dejar la puerta abierta a cualquier hora No se sabe nunca a quién puede entrar Me alegra verte en pie, Ledesma Lo que no me gusta es que siga habiendo injusticia en Santa Victoria Y que vos estés libre Se equivoca Porque hay justicia en Santa Victoria La justicia de los hombres Pero usted Llévalas de perder Porque confía demasiado En la justicia divina ¿Qué es lo que querés, Ledesma? Vamos al grano Justicia Muy bien O venganza Que en mi caso Es exactamente la misma cosa Padre Se afeitó Para llegar más presentable al cielo Y le preguntó Mientras se afeitaba Se acordó de rezar sus oraciones Para marchar en paz Perdona A la falta de asesor Quizás ¿Te acuerdas, Andrés? ¿Cómo te gustaba? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Nacho! ¿Tú me viste, no? ¿Cómo vas a asustar así? Mirá, si la memoria no me falla, ese tema se llama Llevame Volando a la Luna. Sí, a la Luna. Bien. Si vos me dejás, yo te regalo la Luna. Me gusta esa sonrisa. ¿Qué haces acá? ¿Y con esa en tu mano? Ah, bueno, parece que no entendiste nada vos. Es que no entendí. Mirá, vine porque no te voy a dejar sola. Y vine a tratar de convencerte. ¿Convencerme? Sí, de convencerte. ¿De qué? De que nos escapemos juntos de este pueblo. ¿Permiso? Vero. ¿Se puede? Sí, sí, claro. Perdóname que vine así sin avisar. No quiero molestarte. Todo bien. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Acá andamos. ¿Vos todo bien? ¿Seguro que estás bien? Sí, sí, todo bien. Sí. Yo vine porque quiero agradecerte lo que hiciste con la asistente social. Sí, no hice nada en realidad. No, sí, me defendiste. Bueno, le dije la verdad. Encima te compliqué la vida estando ahí. Te quiero... Te quiero pedir disculpas. En serio, yo soy el que te quiero pedir disculpas. Las cosas ya están complicadas de por sí, Pedro. Esa mujer es rara. Sí, sí, la verdad que sí. Es evidente que muy bien no le caigo. Y lo único que espero es que se dé cuenta de lo que amo a Catalina y de que soy capaz de cuidarla con mi vida. Sería bastante difícil que no se dé cuenta de todo el amor que le das a Catalina. Es muchísimo. Bueno. Espera eso. No quiero molestarte más. Bueno, está bien. Chau. Chau, chau. ¿Qué pasa? No puedo irme. No quiero irme, Pedro.